¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy estamos en la clínica Insula para conversar de trastornos de la conducta alimentaria y estamos con una de las integrantes del equipo, con una licenciada en nutrición, Judith Alman. Gracias por recibirnos esta mañana. Un placer. Qué importante tener una clínica con una especialidad y con un grupo multidisciplinario para abordar esta patología. En Insula somos varias licenciadas en psicología, una nutricionista, una psiquiatra y todas juntas abordamos a las pacientes. Pero además, como decíamos, con una especialidad, especialidad en trastornos de la conducta alimentaria, en adicciones, que la mirás diferente porque tenés otra casuística, porque claro, de repente cuando hiciste la carrera todos abordaron en algún momento esto, pero cuando te dedicas específicamente y creo que va un poquito más rápido y se resuelve mejor, ¿no? Los pacientes se sienten de otra manera, ¿no? Se sienten bastante más contenidos, más confiados también en el tratamiento al saber que están siendo atendidos por profesionales que abordan específicamente esta temática o que están formados justamente en esto. Y además, todo el estereotipo, las redes sociales, el entorno tiene un impacto súper negativo. Capaz que a todos nos impacta, pero hay personas que sí les impacta. Generalmente los pacientes llegan ya con la patología instalada y bueno, lo abordamos desde ahí, ¿no? También trabajamos con las familias o con el entorno de este paciente y sí, como tú decís, las redes sociales tienen un impacto hoy en día bastante grande en lo que es el desarrollo de esta patología, ¿no? Si bien es una patología que tiene factores multicausales, las redes sociales impactan de manera bastante fuerte en el desarrollo de la patología. Claro, es un bombardeo permanente de los filtros, de verse de una manera, de parecerse a alguien y sobre todo cuando sos muy joven, ¿no? Por el hecho de querer pertenecer, todo eso tiene una influencia muy fuerte. También las familias a veces no saben cómo actuar, qué hacer, qué decir y a veces se da hasta una negación. Bueno, es muy importante el poder hablar con nuestros hijos. No es una patología igual, acalaremos, que se dé únicamente en la adolescencia, ¿no? Se pueden también presentar en personas ya adultas que ya alcanzaron la madurez, pero es importante en el caso de los adolescentes que haya un buen diálogo entre la familia y el adolescente, ¿no? Ya es por si es una etapa compleja, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Y en el caso de los niños? Y en el caso de los niños también es menor, pero también se da. Siempre que se pueda hablar del tema es bienvenido, ¿no? Dentro de una familia o dentro de un contexto educativo, ¿no? Ahora, yo creo que lo que es clave aquí es ese equipo que ustedes forman de mujeres que pueden hablar con el paciente y con la familia todas juntas. Y ese abordaje multicausal con el intercambio de ustedes va a hacer que el proceso sea mucho más efectivo, ¿no? Exacto, sí, sí, sin duda es la idea de la clínica, ¿no? Abogar tanto al paciente como a la familia para poder ayudarlos a ambos. Ahora, muchas veces estos pacientes vienen de estar haciendo dietas y contando calorías y qué importante en el equipo tener una licenciada en nutrición. Sí, sin duda. Vamos a escucharla. Vamos a invitar a que sea parte de esta entrevista a Mary Ann Medeles. Lo que se trabaja también, obviamente, es la parte restrictiva, ¿no? Porque muchos pacientes vienen con una restricción. Entonces, acá no se va a trabajar ni porciones ni cantidad de alimentos, sino que se va a trabajar más que nada como reglas alimentarias, ¿no? Incluir alimentos más que restar alimentos, sino sumar alimentos o nutrientes que estén faltando en este momento. También desafiar las creencias, ¿no? Hay mucha información que divulga en las redes sociales o en la televisión o en las revistas que ahora no usan tanto, pero esta mala información o esta información errónea que genera también hábitos o conductas de riesgo que pueden llevar a, bueno, obviamente, la patología alimentaria. La importancia de trabajar en un equipo multidisciplinario con la patología alimentaria es esto, que todos hablemos el mismo idioma, que busquemos todo el bienestar integral de las personas y que busquen la salud, pero desde un lugar mucho más amable y de autocuidado y no solamente como una búsqueda de sanar determinada parte, sino que es todo a nivel bien integral y de salud mental, física y de comportamientos también. La idea de Clínica Insula es comenzar con talleres, un ciclo de charlas, tanto en secundaria como en primaria, ya que creemos que es fundamental, ¿no?, trabajar en prevención y la patología empieza a darse muchas veces en el entorno de los 10 años. De ahí la importancia de empezar a tener información, ¿no?, y qué mejor que en el ámbito educativo sobre esta problemática en la escuela, ¿no?, en la escuela y después en secundaria. Ya con adolescentes están haciendo charlas. Exactamente. Y la idea es poder hacerlo con los chicos, porque es verdad que a los chicos a veces les parece que el acto de comer es un acto más, pero que ellos ya sepan desde chiquitos qué comer, cómo y cuándo es clave. Y que en caso de tener algún tipo de dificultad, existen lugares en los que los podemos apoyar, ayudar, y bueno, tanto a ellos como a sus familias y salir adelante, ¿no? Judith, gracias por habernos recibido hoy en esta técnica tan céntrica. Cerca de Tres Cruces, o sea que la gente pueda acercarse y además si no, pueden consultar porque a través de Zoom también se puede resolver. Exactamente. Muy amable. Muchísimas gracias.